Andaladino porcino, vulgar intermitente, apasionado y demente El mañero jugador, campeón de la garrapata que te empata o te mata O te la gana por viejo, el diablo calculador Anda siempre retobado y hace marcas con el dedo De pedo no vive en pedo, vive del intendente Pero si viene caliente y pide por sus derechos Alza el dedo, saca pecho, casi lo mira de frente Lo llamaban el gorda como a todo extraterrestre Con el fogote enrollado, antes de freso en olmo Y fue el polvo, se dio todo, lo fumaron de mil modos Que le dieron y el valero Contrato unas paraguayas y puso un departamento Va como lo lleva el viento Tiene buenos recuerdos De amistad, compañerismo y a veces un lagrimón Que se come con la mente, se enseña el chancho mamón Lo llamaban el gorda no porque usara rúderos Ni cocinara estofados, cuando salió de polvo Y fue el polvo tranquilita, se aguantó la comidita Que le dieron y el valero Por la suerte del rey de copas Que a veces gana la última mano Te juro retorcido, el destino lo dejó sano Hubo la suerte del rey de copas Que a veces gana la última mano Te juro retorcido, el destino lo dejó sano Hubo la suerte del rey de copas Que a veces gana la última mano Y fue el polvo tranquilita, se aguantó la comidita Que le dieron y el valero Y fue el polvo tranquilita, se aguantó la comidita Que le dieron y el valero Le quedó medio fulero Lo lloro ¡Gracias!